hola chicos hoy vamos a aprender una actividad que realizamos en el aula montessori tenemos estos diferentes monederos los vamos a sacar de aquí en nuestro texto y vamos a aprender cómo se abre este que cierre es diferente hago con los dedos así sorpresa cuántas cosas y lo guardo sí también tiene muchas cosas dentro esta cajita esta es más complicada sorpresa podemos coger está en forma de corazón que tiene dos cremalleras por último un monedero cerramos y abrimos con su cremallera espero que os no 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 ¡Gracias!